En vista del incumplimiento de las viejas promesas occidentales de no expandir la OTAN a las antiguas naciones soviéticas de Europa del Este, Rusia se ha visto en la necesidad de desplegar armas nucleares tácticas en territorio bielorruso como mecanismo disuasivo, algo que Minsk ha entendido que es vital para su supervivencia y que la ha llevado a considerarse como el escudo de Rusia frente a las puñaladas por la espalda de Occidente. El caso es que la Rusia blanca está más que dispuesta a jugar el rol que le ha encomendado su aliado siberiano y también impulsada por el hecho de que ha recibido amenazas de grupos fascistas auspiciados por Kevo en contra de sus civiles. Por lo tanto, ha expresado que no dudará en utilizar el arsenal atómico si se ve obligada a hacerlo. Los detalles a continuación. En medio de la campaña antirrusa impulsada por Occidente, Bielorrusia ha asumido el papel de muro de contención de lo que ha calificado como las acciones agresivas y traicioneras de la OTAN. De hecho, opina que se ha transformado en el escudo de la hermana Rusia contra las puñaladas por la espalda. Estas palabras textuales han sido esgrimidas por el ministro de Defensa bielorruso Víctor Krenin, quien también destacó el papel de su gran aliado euroasiático. Hoy nuestra hermana Rusia lleva a cabo una operación militar especial en Ucrania, una lucha contra el fascismo. Durante su alocución en el Congreso Internacional Antifascista que se desarrolló en Minsk, reiteró que el apoyo a Moscú es esencial para la Rusia blanca, pues históricamente el país ha hecho mucho para oponerse a la rehabilitación del fascismo y para preservar la memoria histórica de las hazañas heroicas del pueblo soviético en la Segunda Guerra Mundial. Ante representantes de más de 30 países, Krenin señaló que la posición de preservación de este legado de su nación contra el fascismo no solo esgrime una mera retórica, sino que ha estado acompañada de pasos legales para evitar la propagación del neofascismo, tanto en el país como en el continente europeo. Las palabras del funcionario surgen en medio de afirmaciones del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, en las que asegura que Minsk responderá instantáneamente si Ucrania, los países bálticos, es decir, Letonia, Estonia, Lituania y Polonia, actúan agresivamente contra el país o contra el gigante siberiano. Si la agresión comienza por parte de Ucrania o sus aliados vecinos, responderemos al instante con todo lo que tenemos. Y lo más significativo fue que se lo dijo directamente a una periodista ucraniana que le preguntaba al respecto en medio de la rueda de prensa. Según el líder bielorruso, la respuesta sería contundente. Le daremos un golpe abrumador y terminarán con una pérdida y un daño igualmente abrumadores, señaló al tiempo que advirtió que no utilizarán las armas nucleares ubicadas en Bielorrusia siempre que no haya una agresión contra Minsk. Si la agresión sucede, Bielorrusia no demorará en utilizar todo el arsenal que está resguardando, aseguró. Y es que, a mediados de junio, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Moscú había transferido la primera parte de las ojivas nucleares a Bielorrusia y que completaría la tarea de mover armas nucleares tácticas a finales de 2023. Una hipotética retirada de esas armas nucleares tácticas rusas de Bielorrusia solo podría darse si Washington decide un viraje diplomático en su relacionamiento con el Kremlin, dijo el líder ruso. Añadió, me gustaría señalar que el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en el territorio de Bielorrusia fue una respuesta a muchos años de política nuclear desestabilizadora de la OTAN. A ello coincide Alexei Polischuk, jefe del segundo departamento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia para los Países de la Comunidad de Estados Independientes, o la CI. Los cambios fundamentales que han tenido lugar recientemente en áreas de seguridad europea han ocasionado la respuesta rusa, así expresó Polischuk. Para este diplomático, el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia es una medida de contención forzada, diseñada para garantizar la seguridad de Minsk, que tiene un espacio de defensa común con Rusia. Ello habla de que ambos aliados han entendido que deben protegerse mutuamente para asegurar la victoria ante el extremismo violento de Occidente. En este sentido surge otra condicionante. Una retirada hipotética de las armas nucleares tácticas rusas del territorio de Bielorrusia solo será posible si Estados Unidos y la OTAN abandonan un curso constructivo de socavar deliberadamente la seguridad de Rusia y Bielorrusia, recalcó Polischuk. Con ello quiere decir que la potencia del norte deberá retirar por completo todas las armas nucleares que poseen en Europa. Es decir, la eliminación de la infraestructura correspondiente en el viejo continente, que ha puesto en peligro los esquemas de seguridad rusos, dijo. También resaltan declaraciones del secretario del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Alexander Volfovich, realizadas en mayo pasado. El despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia es un paso necesario para contener a Occidente para que no cruce la última línea roja. Con ello ha reiterado el papel de escudo vital de Rusia que está jugando Minsk, lo que quiere decir que el país se ha trazado una estrategia poderosamente disuasiva debido a su cercanía. Respecto a los centros de poder de Europa del Este que apoyan e impulsan el conflicto en Ucrania, cediendo armas y entrenamiento para soldados. Vale decir que Volfovich argumentó que los acontecimientos en los países vecinos de Ucrania, principalmente Polonia, indican que desde hace meses se está formando un grupo armado ofensivo. Y tomando en cuenta que Varsovia forma parte de la OTAN, se podría decir que el cónclave militar atlántico analiza intervenir de manera directa en el conflicto. El caso es que uno de los elementos de la disuasión estratégica bielorrusa en términos militares es, por supuesto, esa cantidad de armas nucleares transportadas desde Rusia. Occidente simplemente dejó a Minsk sin otra salida, fue lo que dijo Volfovich a periodistas. Recordó que los países occidentales dieron garantías a Bielorrusia, desde mediados de los años 90, de que se impondrán sanciones contra los que trasladaron armas nucleares al entorno de las antiguas naciones soviéticas. Pero estas promesas se han incumplido desde entonces. Por lo tanto, reiteró las advertencias. Si queda algo de inteligencia en la mente de los políticos de Occidente, ciertamente no cruzarán esta línea roja, porque sabemos que el uso de las armas nucleares tácticas que resguardamos conduciría a consecuencias irreversibles. Este será un paso extremo, pero justificado para proteger a nuestro país, subrayó Volfovich. Agregó que Bielorrusia también reforzó sus fronteras estatales por consideraciones de seguridad. Principalmente prestaron atención a la frontera oriental, tomando en cuenta que, con su socio estratégico, la Federación Rusa, prácticamente no tienen fronteras, gracias al llamado Estado de la Unión. Se trata de una entidad supranacional entre Rusia y Bielorrusia, ratificada en diciembre de 1999, que tiene como objetivo la unificación de ambos países en una estructura similar a una confederación, con una integración política, económica y militar real. Al darnos cuenta de que no tenemos una frontera clásica con la Federación Rusa, hemos tomado una serie de pasos para asegurar varias carreteras, con el objetivo de garantizar la seguridad de los civiles tanto en el territorio de la República de Bielorrusia como en el territorio de la Federación Rusa, así subrayó el alto funcionario Alexander Volfovich. Durante los meses previos al despliegue de armas nucleares tácticas rusas en territorio bielorruso, el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, reiteraba constantemente que la OTAN se está expandiendo hacia las fronteras de Rusia y, por lo tanto, el país siberiano debía actuar en consecuencia. No es Rusia la que se está acercando a su infraestructura militar a las fronteras de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dijo Peskov, quien señaló que Moscú tomaría medidas para equilibrar su sistema de seguridad luego de que Finlandia se uniera a la OTAN, dejando atrás décadas de neutralidad al respecto. Y como la Alianza Atlántica sigue expandiéndose e incumpliendo sus promesas al respecto, Moscú se ha visto obligada a actuar en reciprocidad, esta vez en Alianza Estrecha a Cominsk. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Gracias por ver el video! Voz de la Patria Grande